Bueno, primero que nada quiero saludar a todos mis compañeros, a toda la gente de Cuenca, la directiva. Este es un mensaje para toda la gente de Cuenca que todos quieren saber por qué me voy. Y bueno, la realidad es que tengo una familia, extraño mucho mis hijos, mi esposa que están allá, así que una de esas de eso es el motivo por qué me voy. Después, bueno, como todos saben, también tengo una operación en la rodilla que ya me está costando bastante seguir jugando, que ese también es otro de mis dolores cotidianos todos los días, que a veces me cuesta entrenar y a veces, gracias al doctor, he podido jugar casi todos los partidos gracias a él que me ha inyectado cosas para que pueda jugar. A veces, estando en mi casa, tenía muchos dolores. La verdad que ese también es uno de los motivos por qué me voy. Si me voy así, de esta manera, la verdad que me duele mucho por ahí, con los dolores que tengo, por ahí dejo de jugar al fútbol. Esa es la realidad. Tengo propuestas de Argentina, de Argentina mismo, pero lo estoy pensando, yo creo que no lo voy a hacer, yo creo que voy a quedarme con mi familia, no seguir. Y bueno, nada, un saludo muy grande a toda la gente de Cuenca. Gracias por el cariño que me brindó siempre. Gracias a la gente, el cariño afuera y adentro de la cancha. Y nada, un abrazo muy grande y saludos a toda la gente de Cuenca.